Llegamos bajo del monte. No había ni casa, ni camino, no había nada. ¿Qué sabes hacer? Pues sembrar maíz, tumba rosa quema y siembra maíz. En 15 años, hemos acabado más de 500.000 hectáreas de bosque y como 400.000 de selva. No sabíamos, no sabíamos. Ahora ya somos hijos del bosque. ¿Por qué? Porque aquí convivimos, vivimos. Hay una unificación entre lo que se produce para ser humano y naturaleza. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.